Esto es En Tiempo Real El obo es de mi compa y Alex Ayer Ramírez con Jorge Vamos a recordar Ya, ya ni nada Mi amor, ¿por qué? Tuvimos un sol, tuvimos lo mejor Tuve chance a perder Y me das una oportunidad de probar mi amor con ti Si me dices que sí te puedo jurar Que jamás te viene de mí ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? Tú no me dices cómo puedo conquistarte una vez más Mi amor, ¿qué me tiene que ser? Repetido, amo de ti Soñando así, pensando así Extraño tanto amor que ya no sé vivir sin ti Llegará el amanecer, creeré que no estás tú Y que ya no puedo resistir la realidad y la luz De aquí no te vuelva Pero recuperamos nuestro amor Siempre fui tú y yo Pero olvidamos lo que nos pasó Tú no me dices cómo puedo conquistarte una vez más Amor aquí, mentirte Repetido, mentirá Salgo a caminar para olvidarte, pero ¿qué pasa? Lo que consigo es recordar que tu corazón está distante Pero no bastante, te buscaré y te encontraré Te quiero, te diré Yo no sé qué tengo que hacer Para poderte convencer, mujer Te quiero, eres todo para mí No, no me trates así, no No dudes de mí No, no me trates así, no No dudes de mí Si te das una oportunidad De probar mi amor por ti No, no me trates así, no No dudes de mí Esto me pasa por no valorarte Por no animarte No, no me trates así, no No dudes de mí No dudes de mí Oye, me encanta, voy a gozar A ti te voy a amar ¿Cómo puede ser que tan bella criatura Pueda ser tan cerca, pueda ser tan dura No entiendo, no me cabe Compórtate, te quiero, tú lo sabes No sé para qué te hacen la dura Si tú sabes que tu papi soy yo Yo no sé cuál que tú te haces la dura No, no me trates así, no me trates así Si tú sabes que tu papi soy yo Solo por ti Y para ti, mi nena, jamás Si tú sabes que tu papi soy yo Te estoy esperando Me estoy desesperando Amor, hasta cuando Y para ti, mi nena, jamás Si tu papi soy yo Y tu papi yo es el señor Oh, 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 oh Si tú sabes que tu papi soy yo Recuperemos el tiempo perdido, vamos al mar de los próximos Para bailar pegadito hasta la madrugada Y como es que lleve la gana, bailemos con más que nada Y ahora vamos al mar Música Oiga, qué lindo